Inaugurará Peña Nieto, Compuerta el Macayo el próximo 21 de junio. Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio, de 2013. El viernes 21 de junio, a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la Compuerta el Macayo, acompañado de los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. La estructura fue considerada la obra maestra, primero, del Proyecto Integral de Control de Inundaciones, PISI, puesto en marcha en 2003 y después del Plan Hídrico Integral de Tabasco, PIT, lanzado en el año 2008. El pasado 14 de enero, durante su primera gira de trabajo por Tabasco, el presidente Enrique Peña asumió ante los tabasqueños el compromiso de entregar la obra antes del primer semestre de 2013, e instruyó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a acelerar su conclusión. Para dar cumplimiento a esta acción, el jefe de la nación arribará alrededor del mediodía del viernes a la zona donde se construyó la Compuerta, en la bifurcación del río Mezcalapa, a la altura del municipio de Reforma, Chiapas. Acompañarán al presidente de la República los secretarios de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, y de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, además del director general de la Conagua, David Corenfeld-German. En el acto, los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y de Chiapas, Manuel Velasco, dirigirán un mensaje a la población de ambos estados, al igual que el titular de la Conagua y el jefe del Ejecutivo Federal. Luego de la ceremonia en las instalaciones de la Compuerta, Peña Nieto se trasladará con su comitiva al Aeropuerto Internacional, Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa, donde será despedido por Núñez Jiménez.